Espérate, wow, que era una información, pero... Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O perdónale la vida, si crees que la tiene. Pero entonces te irá sin ninguna respuesta de mi parte. Ok, creo que eso es todo. Ven, vámonos, Connor. ¿Qué es más importante para ti, Connor? Tu investigación o la vida de esta atroida. Decide quién eres. Una máquina obediente. O un ser vivo dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor, nos vamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! No. Y te diré lo que quieres saber. Ay, necesito la información. Necesito la información. Qué bueno que no tengo esta email. Oh, Dios mío. Ay, necesito la información. Si la mato, me da la información. Si no la mato, no voy a dar la información para la investigación que estoy haciendo. Voy a presionar los dos botones en la misma vez y vamos a ver qué pasa. Voy a cerrar los ojos. Oh, Dios mío. Mierda. Mierda. Prueba negativa. Elegiste tu investigación por encima de la vida de un androide. No sientes empatía. No. Y ahora. Eeeh. No sientes nada, ¿eh? Una máquina. Eso es lo que eres. No eres más que una puta máquina. Por supuesto que soy una máquina teniente. ¿Qué cosa se imaginaba? Pensé que... Pensé... No me voy a hacer llorar. Ay, Dios. Y vas a decir que pensaste escribir a tu amigo. Can I get you guys? ¿Verdad? Nunca hay un cabrón así. Se llama una gangla de androide. Ya lo casi te siento. Mira, tú eres uno. Nosotros somos 300, ¿ok? Esto es 300. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a disparar? No tenemos arma ni nada. ¿Qué vas a hacer? Somos 300. Tú eres uno. Nada, gracias. Gracias por entender. Esto está bien alto. Esto está bien alto, mis oídos. No. No lo hagas, Marcus. No elijas la confrontación. Ok, vamos a ver. Hakuna Matata. Hakuna Matata. ¿Cómo es que se cayó? Ok, ahora es que están disparando. Eh, la puse. La puse, la puse. La puse. Ok, esto está pasando bien rápido. No sé si puedo hacer todos los botones de la misma. Eh, la puse. Ay, el control. No tengo que mover el control. No, 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 no. Oh, my God. El cable que tengo que estoy cargando el control sensible. No puedo hacer eso. Ah, no. Elpa, ya. Ah, la cagué. Ah, la cagué. No, no. No, no. Ah, no. No, no. ¡Ay! No me hagas mover el control, por favor. ¡Ay, no me hagas mover el control! ¡Ay, no! ¡Eh, Dios! ¡No, pero aquí hay un botón! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Está en medio! ¡Oh! ¡No! No me hagas mover el control. ¡Ay! ¡El cable sensible! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la cagué! ¡No! ¡No! ¡Retirada! ¡Nadie sobrevive! ¡Estamos con 400! ¡Estamos con 400! ¡Murieron 100! ¡Estamos bien! ¡Voy a asumir que murieron 100! ¡No pudieron murieron más de 100! ¡Eso no me lo creo! ¿Qué? ¿Quieres morir también, Josh? ¿Qué? ¿Tú me dices? ¡Yo jalo el gatillo! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Era como un papá para mí! ¡Mira! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No me has dado! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Esporta! ¡Faita! ¡Chayos! ¡Ok! Se reagruparon, son más que nosotros y están mejor armados Debemos ser rápidos y abrumarlos, no hay otra opción Lo lograremos, llegaremos a ese campo de mierda y los liberaremos Avancen, avancen ¡Avancen! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A mi señal! Ahora esperen ¡Síganme! ¡Duro! ¡Oh my God! ¡Le he cagado varias veces! ¡Wow! ¿Tienen tanques? ¡No, no, no! ¡Ningún atacan! ¡Tienen tanques! ¡Oh my God! ¡Tienen tanques! ¡No, no, 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 no! ¡No, esto está mal! ¡Tienen tanques! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Estoy por la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Oh, aquel launcher! ¡Adiós, tanque! Tanque de Miriam ¡Eh, adiós! Ambos, explotaron los dos a la misma vez ¡Y North! ¡Está viva! Espero que esté viva ¡Adiós! ¡Ah, mirad ahí! ¡Ay, no sé qué escoger! ¡No sé qué escoger! ¡Ales tiene que vivir! ¡Ales tiene que vivir! ¡Oh, Dios mío! No va a creer que voy a hacer esto ¡No! 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 Oh, you're going to be shaming me. Bien, bienvenidas a canal. Oh, no. Oh, my God. No me das para atrás, Alice. No me das para atrás. No puede ser que Connor haya muerto. Ahora nunca encontraremos lo que estaba buscando.